El archipiélago se ha mostrado bajo la marca Islas Canarias Enfitur, aunque cada una ofrece sus encantos como destinos diferenciados. El hierro ha centrado la atención de todos los visitantes en la potenciación de la riqueza volcánica de las islas en esta nueva edición, mostrando que gracias a los volcanes, el hierro declarada en su totalidad Reserva Mundial de la Biosfera, cuenta con grandes contrastes paisajísticos y es un destino seguro para todos aquellos que se acerquen a visitarla. Vender la isla del hierro, ofertarla, que la gente sepa que la situación, a pesar del volcán, es de total, absoluta normalidad y de seguridad y que es uno de los mejores destinos que tiene Canarias. Es un auténtico paraíso dentro del archipiélago canario. El Cabildo de Lanzarote se ha marcado dos objetivos en la feria, ampliar la promoción turística hacia mercados emergentes y hacer llegar a sus potenciales clientes, que además de sol y playa, Lanzarote ofrece turismo cultural, gastronómico, deportivo. Creo que debemos diferenciarnos, sí que somos un destino solo y playa, es verdad, pero sí que somos un destino absolutamente diferenciado. También es verdad que César Manrique ha hecho una labor fantástica en Lanzarote y ha convertido a Lanzarote en un buen destino turístico y desde luego yo creo que se trata de trabajar en, de enriquecer nuestro destino y lo estamos enriqueciendo yo creo que de una manera importante. Eso sí, hay que saber venderlo, hay que saber promocionarlo y desde luego también otro de los objetivos de Lanzarote es pues dejar de estancarnos en los tres mercados turísticos en los que hemos trabajado por tradición y embarcarnos en otras aventuras, otros mercados turísticos como puede ser el escandinavo, como puede ser el francés o el polaco, que desde luego nosotros tenemos ciertamente abandonados pero que vamos a, estamos trabajando desde que empezó la legislatura en estos nuevos mercados. El Patronato de Turismo de La Palma aprovechó la cita para cerrar distintos acuerdos con tour operadores y líneas aéreas que permitan la llegada de un mayor número de turistas. El Cabildo diseña un nuevo plan de marketing y posicionamiento del producto turístico que marcará la estrategia para los próximos años con el objetivo de mejorar la ocupación, rentabilidad y descenso de la temporalidad. Los números que estamos teniendo ahora mismo pues no son malos, en primera instancia mantener esos números y estamos intentando de abrir algunos mercados nuevos para aumentar en algunos casos pues esos, esos picos bajos que se suelen presentar al mercado, ¿no? Hemos cerrado, hoy mismo se ha firmado con, con Ítaca, un convenio con Polonia, un otro operador más grande que pueda tener Polonia en ese aspecto y bueno, bueno, está viniendo en torno a unos cinco meses aproximadamente a la Isla Palma a directores de, desde dicho país. Estamos trabajando con otros países también, otros frentes y vamos a ver si también pues, se traduce en eso en unos buenos convenios que eso también propiciará a la Isla Palma aumentar el turismo. Fuerteventura ha acudido a Fitur con la idea de afianzar los mercados y repetir los buenos resultados de 2011 con más de dos millones de turistas que han visitado la isla. Para continuar con estas cifras, el Cabildo Majorero ha cerrado acuerdos de comarketing con nueve turoperadores europeos, nacionales y extranjeros para desarrollar diversas campañas en las principales ciudades del continente. Para ello han contado con la colaboración de empresarios y profesionales del sector. Hemos hecho este año por primera vez más influencia en lo que es la copatrocinio o copublicidad en el sector que cada vez está creciendo, que es el de la contratación vía internet. Ya prácticamente el 30 o 40% de nuestro visitante consigue su billete o su paquete vacacional a través de internet. Y por otro lado lo hemos derivado de lo que es la cultura y al cine, sobre todo por la repercusión que se tiene un poco vista en lo que es el ámbito nacional o cultura nacional. Por todo aquello aprovechándonos de esa posibilidad que nos da el solaparnos a lo que son los seguidores de Lucía Echeverría, sobre todo el premio Planeta. Y solaparnos también a lo que es la repercusión cinematográfica del cine local español que está teniendo éxito. Por eso hemos hecho esta campaña profesional Fuerteventura de un destino de cine. El área de turismo del Cabildo de la Gomera ofreció a los visitantes que eso vino a almogrote entre otros productos locales, así como una muestra de silbo de la Gomera, patrimonio cultural y material de la humanidad, en la feria y en algunos lugares de Madrid. La Gomera se muestra como lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones en contacto con la naturaleza. La Gomera trae un concepto innovador, hemos empezado ya con un concepto de sostenibilidad, de turismo de naturaleza, de tranquilidad, de diferenciación, relax y concretamente aquí estamos haciendo también un marketing de sostenibilidad claro. El Cabildo de Tenerife ha confirmado el liderazgo de la isla como destino preferido entre los turistas nacionales que visitan Canarias. Tenerife mantiene su capacidad aérea para la próxima temporada, a pesar de que se reducen para otros destinos de Canarias. La delegación de Tenerife en Fitur ha mantenido encuentros con las aerolíneas líderes en el mercado español, entre ellas Iberia, a quien el Cabildo ha pedido un vuelo regular con Reino Unido y la recuperación del vuelo nocturno con Madrid desde Tenerife Sur. Bueno, tenemos un acuerdo importante con Globalia que nos va a permitir realizar acciones de viajes de familiarización, no solo en el mercado peninsular sino también en Francia y en Italia y ahora estamos desarrollando algunas acciones con los otros dos turoperadores importantes, el Corte Inglés y Horizonia, acciones como decía muy segmentadas que podamos desarrollar e incluso geográficamente distintas en el norte y en el sur de la península, pues también creemos que el turista peninsular distingue el norte y el sur de la isla y prefiere el turista del norte de la península, prefiere el sur y al contrario ocurre con el turista del sur de la península que prefiere el norte, entonces eso hay que tratarlo bien y incentivar el canal de venta. Aunque está representada en el stand de las islas, Gran Canaria contó este año con un espacio propio de 60 metros cuadrados, donde se han destacado las principales señas de identidad de la isla, como sus playas, paisajes y su astronomía. Todo con el objetivo de recuperar posiciones sobre todo de cara al verano y Semana Santa. El objetivo es tratar de posicionarnos un poquito mejor en el mercado nacional, en un año que además sabemos que va a ser difícil porque es un año de recesión económica y entonces pues hemos apostado por un espacio en el que podamos tener libertad para hacer las presentaciones de aquellas acciones que nos interesan tanto a nosotros como a los municipios de la isla y poder hacer unas pequeñas ruedas de prensa, presentar distintos productos y después pues tener una imagen fotográfica muy visual, moderna, con una buena definición y un lugar pues de trabajo más para seguir apoyando al sector. Todas las instituciones insulares confían en mantener los datos de 2011 y aunque no es tarea fácil, la unión y la promoción ayudarán a incrementar estas cifras. Hasta aquí Objetivo Turismo Especial Fitur en el que hemos querido conocer cómo se trabaja para la promoción de las islas en una feria como esta. También hemos querido saber qué hacen los diferentes representantes de las administraciones canarias para captar turismo peninsular. Les dejamos con algunos de los momentos vividos en la feria y una actuación musical y esperando que nos acompañen en un próximo programa de Objetivo Turismo en el 2 de la Televisión que nos acompañe en el 2 de la Televisión. Objetivo Turismo en el 2 de la Televisión 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 En la canaria, la roca es la fuente de mi vida Oh, can you deep, deep in my heart En la realidad, sentimientos y emoción Islas Canarias, can you deep in my soul Is perfect Muchísimas gracias Vámonos